Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo que me hubiera casado contigo de haberme lo pedido y luego me ha ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho las cosas que nunca te digo porque siempre me pasa lo mismo y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho las cosas que nunca te digo porque siempre me pasa lo mismo y me han venido de golpe la ciudad de la ciudad y me han venido de golpe y me han venido de golpe y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho y me han venido de golpe y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho las cosas que nunca te digo porque siempre me pasa lo mismo y me han venido de golpe y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho y me han venido de golpe la ciudad de la ciudad